...en el Ministerio de Obras Públicas con esta polémica que se ha armado durante el fin de semana por estos derechos de agua que... ...modificación que podría entrar a cambiar pronto esta semana en el Senado. Nos encontramos con el Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, que nos va a aclarar un poco esta polémica que se armó. Muy buenas tardes, Ministro. Cuéntenos, ¿por qué se armó esta polémica? ¿Cambió en algo? ¿Va a cambiar esta modificación el Código de Aguas, digo, lo pronto o no? Yo entiendo la polémica porque es un tema muy importante. Estamos siendo afectados por el cambio climático, hay creciente sequía, hay falta de agua... ...tanto en los sistemas de agua potable rural como para el riego o para otros usos. De manera que es un tema muy importante el que estamos planteando a través de esta gran modernización del Código de Aguas. Y creo que el titular que gatilló la propuesta al hablar de cesión a perpetuidad da la sensación de que estamos sacando al Estado de su responsabilidad en este tema tan crucial. Y eso es justamente lo contrario de lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es dotar al Estado de muchos mejores instrumentos para atender los problemas que crea la falta de agua. Ministro, ¿cuál es la diferencia entre perpetuo e indefinido? Porque ahí está la polémica, hay gente que dice que efectivamente los perpetuos estaríamos quitándolo con esta modificación a los que ya tienen ese derecho. ¿Pero qué pasa entonces con esa diferencia? Déjeme aclarar lo que estamos proponiendo porque yo creo que los adjetivos a veces confunden. Estamos manteniendo exactamente lo que existe hoy día para los derechos ya asignados, los derechos vigentes. Y eso es exactamente lo mismo que hacía el proyecto presentado por el gobierno anterior, aprobado por la Cámara de Diputados y que hoy día está en el Senado. Bueno, es exactamente lo mismo. Respecto a los derechos nuevos, nosotros estamos proponiendo que esos derechos sean de duración indefinida, vale decir, que no tengan fecha de término. ¿Por qué? Porque si uno les pone fecha de término, a medida que se acerca esa fecha, se empiezan a crear malos incentivos para sus titulares, para no aprovechar el agua para más bien sobreexplotar los acuícolos, los aguas subterráneas o, por ejemplo, para no aplicar técnicas agrícolas que ahorren agua. Entonces, por eso, en lugar de una fecha fija, un plazo fijo, ponemos una duración indefinida. Pero no es perpetuo porque si no se usa el derecho a través del sistema de patentes crecientes, se pierde. Hay una patente por no uso que se va subiendo y al final se hace tan onerosa esa patente que el titular tiene que deshacerse del derecho o dejar de pagar, en cuyo caso la Tesorería General de la República le saca remate el derecho de agua. O sea, lo pierde. O sea, no son perpetuos, son de duración indefinida. Y eso lo hacemos nosotros para los nuevos derechos, para los vigentes ya lo tienen. Y en el caso de los nuevos derechos, agregamos una cosa que no estaba en el proyecto original de la Presidenta Bachelet, que es que para acceder a esos derechos se va a una licitación competitiva y transparente, con la única excepción de los pequeños agricultores y de los sistemas de agua potable rural que quedan exentos de pagar en una licitación el valor que ellos le atribuyen a ese derecho. Ministro, el parlamentario de la oposición dice que no diría que se van a unir para tratar de que esta modificación no llegue a término, que no se acoja en el fondo. ¿Qué opina usted de eso? ¿Por qué se dice que estaría pasándose a llevar el derecho al acceso al agua, que es universal? No estamos en absoluto pasando a llevar ese derecho. De hecho, estamos manteniendo en el proyecto exactamente lo que dice en el proyecto, por el cual ellos votaron, supongo yo, en la Cámara de Diputados, o que apoyan en el Senado, que es que el agua es un derecho humano irrenunciable y que el consumo humano tiene prioridad cuando hay escasez. Por ejemplo, cuando por efecto de la escasez nosotros estamos dándole más atribuciones a la Dirección General de Agua para establecer medidas de restricción de las extracciones, ya sea de los caudales o de los acuíferos subterráneos, ahí esas medidas tienen que siempre priorizar el consumo humano. Eso es lo que estamos planteando en el proyecto. Ahora, yo creo que esas reacciones... ¿No estaría existiendo dos sistemas en uno? Digamos, el perpetuo y el indefinido, digamos, hoy día. No, no sé a qué se refiere. Como ya expliqué cuál es la diferencia. Si por eso le digo, ¿existirían estos dos o se... No, no, no. La palabra perpetuo no figura en el proyecto. No hay nada perpetuo. Hay duración indefinida para los derechos de agua, tal como existen hoy día, digamos, para los derechos vigentes, y estamos proponiendo que ese mismo se aplique para los derechos nuevos. De alguna manera se ha creado la sensación de que estuviéramos, como quien dice, agregándole más atribuciones a los derechos, o más atributos a los derechos de agua. No, estamos aplicando exactamente lo que existe hoy día. Pero, bueno, y eso respecto al planteamiento que me hacía de esta declaración de algunos parlamentarios, bueno, yo los invito a leer el proyecto primero. No lo conocen, naturalmente, porque todavía no ha sido enviado al Senado. O los invito a leer en la página web del Senado mi presentación ante la Comisión de Agricultura del Senado, efectuada el 9 de enero, con muchos parlamentarios, tanto de gobierno como de oposición, me he juntado acá y hemos podido, le hemos hecho una presentación muy semejante a la que hice en la Comisión de Agricultura del Senado, y en la cual se ve que son nueve cambios los que estamos haciendo, todos muy importantes, todos mejoran fuertemente la capacidad del Estado para administrar su política hídrica en situación de escasez, producto del cambio climático, priorizando el consumo humano, priorizando la conservación del agua y dándole muchos más instrumentos al Estado para administrar esa escasez en situación de, en cuanto a las, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con aguas subterráneas. El código actual es un código antiguo, cuando las aguas subterráneas no se usaban mucho. Ahora sí ponemos, digamos, nuevas medidas para poder regular las extracciones de agua que hagan los titulares de derechos, de los mismos derechos que estamos hablando, pero que cuando llegue el momento de captar el agua, se pueden someter a ciertas restricciones cuando las condiciones así lo aconsejan desde el punto de vista técnico. Muchas gracias, Ministro.